¿Qué viste realidad? Optimus, ¿cuáles son mis órdenes con estos humanos? ¿Puedo aplastar al calvo? Están en problemas. Esta no es nuestra pelea. Ya me cansé de ser el último de la fila. ¡Es humillante! Yo opino que tengan lo que merecen. ¿Cuál es el juego, Prime? Es hora de conseguir refuerzos. Reconozcan a uno de sus caballeros. Reconozcan a uno de sus caballeros. ¡Tenemos que movernos! ¡Muévanse! ¡Tesa! ¡Tesa, por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! Quédense detrás de mí. Yo los cubriré. Si dejo de cubrirlos, quiere decir que estoy muerto. Pero eso no pasará. ¡Toma eso! ¡Soy un robot guerrero malvado! ¡Temorios! ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Corran! ¡Se acercan enemigos por la calle! ¡Vamos! ¡V! ¡A las doce! ¡Cúbrelos! ¡Estamos rodeados! ¡Dense prisa! ¡Corran! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Esto es perfecto para ocultarnos! ¡Una caja de vidrio! ¡No podrán vernos aquí! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Guerreros legendarios! ¡Las fuerzas que nos crearon! ¡Ahora quieren que nos extingamos! ¡Debemos unir fuerzas! ¡O seremos sus esclavos para siempre! ¡Desde hoy están con nosotros! ¡O están en contra mía! ¡Dejaremos que Prime resuelva esto! ¡Buena idea! ¡Ni en sueños me voy a quedar aquí con ellos! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Sólo unidos! ¡Podemos sobrevivir! ¡Permítanme criarlos! ¡Ay, no! Yo esperaba un auto gigante. ¡Ven acá! ¡Les estamos dando libertad! ¡Ya! ¡Defenderán a mi familia! ¡O morirán! ¡Autobots! ¡Vamos a demostrar quiénes somos! ¡Y por qué estamos aquí! ¡Ah, uno quiere sacrificarse por él! ¡Eso es liderazgo! ¡O un buen lavado de cerebro! ¡No! ¡Eso es Optimus Prime! ¡Autobots! ¡A la carga! ¡Juntos! ¡A rodar! ¡Nos están acorralando! ¡Nos tienen flanqueados! ¡Ayúdanos a salir! ¡Rah! ¡Necesito más apoyo! ¿Qué esperas, Kate? ¡Dispada! ¡Ven a probar esto, miserable! ¡Tiene mi hijo! ¡No puedo creer que ponga mi vida en tus manos! ¡Ven! ¡Toma el arma si quieres! ¡Vamos, él! ¡No, no, no! ¡No la quiero! ¡No la quiero! ¡Quédate ahí! ¡Cierra la boca! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Quédatela! ¡Eres bueno con el arma! ¡Se acaban las armas y las municiones! ¡Vengan a probar esto! ¡Todos van a morir! ¡Bien hecho, amigo! ¡Buena puntería, Kate! ¡Soy como una bailarina gorda! ¡Que arranca cabellera así de huella! ¡Tengo tu galleta de la suerte! ¡No! ¡Ven acá, pequeño punk! ¡Quítale el seguro! ¡Que están a punto de matarme! ¡Tenla, tenla! ¡Necesito que me ayuden! ¡Se activó! ¡Se activó! ¡Se activó! ¿Qué quieres que haga con ella? ¡Lánzala! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Malas noticias, Kate! ¡No tengo municiones! ¡Y tampoco ideas! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Te mataré! ¡Malas noticias! ¡No lo otorgo! ¡No! ¡Imposible! ¡Están arruinando todo! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Levántate, Ham! ¡Ya no puedo más! ¡Debes seguir peleando! ¡Se acabó el combustible! ¡Ahí vienen más! ¡Levántate y pelea o moriremos todos! ¡Ataque! ¡Optimus está aquí! ¡Optimus está aquí! ¡Por favor! ¡Optimus está aquí! ¡Más atrapado! ¡Ataque! ¡Bee! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Odio las imitaciones baratas